Amigos de La Tijera Lucha Libre, estamos con el amo y señor Averno. Señor, me imagino contento hoy aquí en la Arena Rey Bucanero, evaluando a estos jóvenes que vienen a realizar su examen de luchador profesional del Estado de México. Así es, me da gusto que en algún momento, pues obviamente hay gente que todavía está interesada en este bello deporte y bueno, estamos tratando de hacer el mejor trabajo posible, exigiéndoles porque es un deporte con mucha disciplina, un deporte que creo que siempre tiene que tener un buen nivel y en algún momento siempre hay que exigirle más a la gente joven o a la gente nueva que en algún momento va a ser las futuras estrellas de la lucha libre. Señor, imaginamos que puede rememorar esa fecha donde usted realizó su examen, se puede, me imagino, reflejar en estos jóvenes con esas ganas, con esas ilusiones cuando recién empezaba, lo que hoy es Averno. Yo creo que sí, en algún momento lo que ves aquí son las ganas de todos los jóvenes que vienen y con el deseo de adquirir su licencia, que lo acredite como luchador profesional. Cuando estás joven, pues estás lleno de nervios, normalmente como todos estos jóvenes, pero con muchos deseos, con mucha hambre de llegar a cumplir tus sueños. Y bueno, eso es lo que en algún momento yo creo que eso es lo que me remontó a esos días, el hambre que tienen, ¿no? Le ves las miradas, le ves las ganas, le ves las agallas, ¿no? Son luchadores que tienen cualidades, que tienen que pulirlos, pero eso es lo más importante, que traen las ganas de llegar a cumplir sus sueños. Dentro de las partes que se están evaluando por parte de ustedes, los jueces, ¿qué es lo que ve Averno, que les falta más a los jóvenes? ¿En qué les haría más hincapié? ¿Cuál sería la recomendación de Averno? Bueno, yo creo que todos los jóvenes están preparados, pero últimamente he estado viendo que los jóvenes están más centrándose en la lucha aérea, que hoy le llaman, pero se está olvidando mucho en lo que en realidad antes se evaluaba más, ¿no? De hecho, yo también, yo no fui un luchador que se evaluara como en el tiempo de la generación de los 80, 70, ¿no? Donde en realidad no evaluaban tanto las cuerdas, evaluaban lo que era la lucha olímpica, el eco romano, la lucha a rendir. Ahora ahí se va, este, le dan mucho, la juventud le da mucha importancia a los lances, a las cuerdas, al juego de cuerdas, todo este tipo. Y no digo que no sea bueno, ¿no? A lo mejor es lo que le gusta ver a la gente, pero para un luchador, yo creo que en algún momento tienen que retomar todas esas bases que es la olímpica, la intercolegial, porque no dejemos que no se nos olvide cómo se llama el deporte, lucha libre, ¿no? A lo mejor yo no digo que estoy en contra de las acrobacias, porque es algo que complementa, pero como dice, complementa la lucha libre. Pero la lucha libre empieza en un encuentro frente a frente, en un tapiz de 6x6, cara a cara, no en una cuerda, no en nada. Entonces, es algo muy importante y que en algún momento hay que hacer una recomendación para todos los jóvenes que se enfoquen un poquito más a ras de lona, porque a la gente también le gusta ver un encuentro, una llave y cómo te puedes salir de ella. Dentro de estos puntos que usted comenta y que son evidentes, también vemos que ya no existen esos cuellos famosos de los luchadores, de esta generación de Averno, de un último guerrero, que eran cuellos anchos. Hoy vemos prácticamente físicos más ligeros, por llamarlo de alguna manera, en algunos casos hasta estéticos, pero ya no vemos ese cuerpo de luchador. ¿A qué considera Averno que se deba? Precisamente a lo mismo que te comentaba, se basan más a estar haciendo a lo mejor un poquito más de manejo de cuerdas, de subirte a la segunda, tercera, hacer mortales, hacer un doble mortal, hacer todo tipo de ejecuciones. Pero en algún momento la olímpica, la grecorromana, obviamente te fortalecen el cuello porque son ejercicios primordiales para este tipo de disciplinas. Entonces por eso es que el cuello te lo fortalecen. Y oh, un gran secreto, eso es lo que te ayuda mucho, que cuando caes de cabeza en algún mortal, eso es lo que gracias a Dios te puede ayudar para que no tengas una lesión más grave. Porque obviamente traes más fortalecido tu cuello, tu cráneo. ¿Por qué? Porque el trabajo que has hecho durante la olímpica, la greco, que es fortalecer tu cuello, pues te ayudamos a tener más protección sobre este tipo de lesiones. Entonces creo que en algún momento le está faltando mucho a los nuevos maestros más inducirlos en este tipo de disciplinas. más, no es llaveo, sino más fortalecer, tanto como tú lo estás diciendo en cuello, más disciplina en la olímpica, en la intercolegial, lucha a rendir. Casi ya no se están viendo llaves, ¿no? Ven más a movimientos, más castigos, pero no hay una llave que te ayude a finalizar. Entonces en algún momento todas estas llaves, todos estos movimientos se adquieren dentro de la lucha olímpica, de la grecorromana, de la intercolegial. Todo este tipo de movimientos son los que se van olvidando porque ya casi los profesores no se los están exigiendo. En este sentido, sabemos que de repente Averno, el amo y señor, da seminarios, al final también puliendo en ciertas etapas de su carrera a luchadores profesionales. ¿Qué es lo que le pediría Averno a estos nuevos jóvenes y también a muchos ya profesionales que al final esto que usted comenta, esas bases para que no se pierdan? Bueno, Andrés, nunca he dado un seminario de lucha, yo nunca he sido un maestro. Yo en algún momento me considero un luchador que todavía me subo a un rin a aprender. Digo, grandes luchadores, y no, ¿por qué voy a decir que no soy maestro? Porque hay muchos mejores luchadores atrás de mí, delante de mí, y en algún momento a mí me daría pena decir que yo soy un maestro. Pongamos un Atlantes, un Satánico, un Negro Casas, un Rocky Santana, un Negro Navarro, o sea, gente que de verdad tiene mucha más experiencia que yo y el día en que yo me subo a luchar con ellos, me subo a aprender. Entonces son luchadores capacitados, desgraciadamente ahora ya cualquier persona que en algún momento junta un grupo de novatos y él se lleva la cabeza y ya se dice ser maestro, desafortunadamente eso es lo malo. Y a lo mejor la gente nueva que no sabe, que no tiene conocimiento de, pues se acerca con las ganas de querer aprender lucha libre, pero estas personas no están capacitadas ni para dar una lucha. ¿Cómo van a tener la capacidad para enseñar? Por eso yo digo, maestro, yo no, todavía no aprendo ni yo, y voy a dar clases, la verdad me siento, me da mucha pena que digan eso. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucha gente, hay un virus ahí, hay tanta gente que tiene tantos recursos que de verdad yo les puedo decir, ellos sí son maestros, yo todavía soy un luchador que estoy caminando en esto. Seminarios no doy por lo mismo, porque de verdad yo siento que todavía me falta mucho para dar conocimientos como estos grandes maestros que en algún momento son una institución dentro de la lucha libre. Pero lo que yo sí les puedo recomendar a toda la gente joven que quiera aprender lucha libre, que de verdad busque quién tiene un reconocimiento como luchador para poder impartir conocimientos de lucha libre. Que no se acerquen a todas las personas que digan, ay, es que da clases sí, pero quién es, a quién ha enseñado, cuánto tiempo lleva de carrera, cuánto tiempo ha tenido este mote de ser maestro, a cuántas personas ha enseñado. No se dejen ir por el canto de las sirenas por decir, no, yo soy maestro. Hay gente que viene de una gran trayectoria, de una gran dinastía. Por ejemplo, los brazos, tuvieron un gran maestro que es Chadito Cruz, ahora una gran descendencia, ahora ella la máscara. Robin, es gente que ha sabido que les ha costado llegar a donde están. Entonces, hay muchos, pero sí hay que identificar quiénes son los maestros. A los nuevos talentos, no le digo, acérquense a gente que tenga la capacidad de poder enseñarles lo que es la verdadera lucha libre. Con esto no digo que sean malas el temor, subirse a las cuerdas. A eso también le gusta a la gente. Pero antes que todo, hay que saberse parar en un rin como luchador. Señor, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y sus palabras y deseamos el mayor de los éxitos para vernos también dentro del rin. No, muchísimas gracias a ustedes y de verdad un gusto. Y bueno, en algún momento esperemos que la gente siga preparando para que este bello deporte siga creciendo. Gracias. 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 Gracias.